La Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía establece como objetivo normas destinadas a determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía, proteger la salud y bienestar animal mediante la tenencia responsable, proteger la salud pública, de seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía. Regular la responsabilidad por los daños a las personas y la propiedad que sean consecuencias de la acción de mascotas o animales de compañía. Para efectos de esta ley, se entenderá por mascotas o animales de compañía aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. Se excluyen aquellos animales cuya tenencia se encuentre regulada por leyes especiales. Tenencia responsable de mascotas o animales de compañía es un conjunto de obligaciones que contrae a una persona cuando decide aceptar o mantener una mascota o animal de compañía y que consiste, entre otras, un registro ante la autoridad competente cuando corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para suministrar y no someterlo a los sufrimientos a lo largo de su vida. La tenencia responsable comprende también el respeto a las normas de salud y seguridad, así como las reglas sobre responsabilidad que están sujetas las personas que incurran en la infracción. La tenencia responsable comprende también el respeto a las normas de salud y seguridad pública que sean aplicables, así como las reglas sobre responsabilidad que sean sujetas las personas que incurran en infracciones de ellas. La obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la mascota o animal de compañía cause daños a la persona o a la propiedad de otro. Basado en lo anterior es que este sábado 13 de abril, en dependencias de la primera compañía de bomberos de San Vicente, desde las 19 horas se realizó una estrella informativa a cargo del veterinario Alonso Seguer, dirigida a los integrantes del Cuerpo de Bomberos y público en general, y trató de cómo brindar primeros auxilios a mascotas accidentadas. Esto tiene que ver con que cada día más, y revisamos justamente una estadística, en Chile los bomberos concurren más a realizar tanto rescates de animales como atender animales en situaciones de incendios, en escapes de gas, en rescates vehiculares. Cada vez la gente tiene más animales en sus casas. No hay estadísticas tan tan concluyentes en Chile, pero más o menos un 40% de las personas tienen animales en su casa, por lo tanto, probablemente se implica en el 40% de los incendios, va a haber animales. Y a nivel, de hecho, más rural, hasta el 80% de las casas tienen animales. Por lo tanto, cualquier incendio a nivel rural, el 80% va a haber animales involucrados. Y bomberos cada día atienden más de esta emergencia y se encuentran con más animales. Por lo tanto, la institución ha entendido en muchos lugares, y en Chile en general, que debe preparar a sus bomberos para primer auxilio y para rescate, efectivamente. Hoy día estamos en una charla, netamente, de primer auxilio, enfocada en perros, gatos, animales más domésticos, justamente para permitir controlar hemorragias, trabajar con quemaduras, dar una ventilación asistida, dar los primeros auxilios, dar una reanimación cardiopulmonar. Básicamente, dar los primeros auxilios hasta que ese animal se ha trasladado a una clínica veterinaria o llegue a un veterinario al lugar y lo pueda atender. Puede hacer una maniobra de reanimación ya avanzada, pero por lo menos que los bomberos puedan conocer, saber, entender y poder trabajar de manera segura, de manera rápida y eficiente, poder trasladar un animal, poder evacuarlo, sin que le pase nada también al bombero y al operador, es decir, el que esté seguro, cómo hacer un bozal, cómo movilizarlo, cómo poder trasladarlo, y también cómo va a ser la evaluación primaria, la evaluación inicial y cómo tratar y trabajar con un animal para salvar su vida si está en riesgo la vida. Así que ha sido una jornada muy interesante. La compañía también ha adquirido equipos justamente y elementos que permiten trabajar con animales. Hoy día también estamos aprendiendo a usarlos. Y eso lo que va a permitir es dar una mejor atención a los animales. Normalmente va a aumentar la sobrevida, va a permitir salvar a muchos animales que hoy día a lo mejor tienen ciertos perjuicios a la muerte porque no se les atendió bien o porque no tenían los elementos y hoy día sí los tienen y están recibiendo la capacitación necesaria para poder salvar la vida de perros y gatos principalmente. Muy bueno. Fue una invitación que cuando me dijo Claudio, me encantó. Porque a mí me encanta esto de, bueno, ustedes todos saben que yo soy animalista, entonces me encanta porque nosotros también cumplimos eso de andar rescatando y de andar haciendo, que yo escuché al veterinario, depresión con perritos, con heridas, y de todo, no, muy bueno este. Que en este caso yo haría como justamente primer auxilio para más, ¿cuánto se llama? No, no, es que en práctica, hacer la práctica, la verdad, porque nosotros lo hacemos por justamente lo que dice Claudio, por una cosa de ser humano nomás. Por ser humano lo pasamos a los perritos, pero hay cosas que justamente el veterinario decía ahora, de los pulmones, los perritos chicos, sí, cómo se llama. Las quemaduras, que no teníamos idea eso de las quemaduras, que hay que taparlo, ¿ya? Sí. Y en este caso, ver la temperatura que en este caso dijo, lo dejan adentro del carro, mantener el calor del ambiente, pero sí mojarlo en la quemadura, taparlo con una sábana. ¿Me entendí esas cosas? Yo, que sea, lo sabí por ser humano, pero en una animalita es muy distinto. No, lo encontré muy bueno. Bueno, bueno, bueno el curso. Que en este caso me encantaría que se hiciera justamente con las personas que quieran hacerlo, pero con la práctica.